La Agencia Espacial Europea ha lanzado este sábado con éxito al espacio el telescopio Euclid desde la estación de Cabo Cañaveral en Florida, Estados Unidos, que tendrá la misión de crear un mapa 3D más grande y preciso del universo y conocer cómo eran las galaxias hace 10.000 millones de años. El telescopio ha despegado de la Tierra a las 5 y 12 minutos de la tarde, hora española, a bordo de un cohete Falcon 9 de SpaceX y ya se dirige a su destino en el espacio. Euclid observará miles de millones de galaxias hasta distancias de 10.000 millones de años luz, midiendo de forma precisa la posición y las formas de las galaxias en luz visible e infiriendo en sus distancias. Euclid ayudará a explorar cómo se ha expandido el universo y cómo se ha formado su estructura a lo largo de la historia cósmica, lo cual puede revelar más sobre el papel de la gravedad y la naturaleza de la energía oscura y la materia oscura. Según los modelos actuales, estos componentes oscuros representan alrededor del 95% del contenido de materia y energía del universo y afectan al movimiento y la distribución de las fuentes visibles, como las galaxias, aunque no emiten o absorben luz. Por este motivo, la ciencia todavía no ha podido determinar qué son. España ha formado parte del consorcio que ha impulsado la misión desde su origen y ha participado en el desarrollo instrumental del proyecto y contribuirá a la explotación científica.